Amigas y amigos, continuamos acá, díganlo aquí, es que todavía hay ambiente, tensión de lo que ha sido esta semana, acá en los estudios del venezolano. Estamos con Luis Pedro España, sociólogo venezolano, con maestría en ciencias políticas, analizamos la dura situación que atraviesa nuestro país y dejamos una inquietud bastante, quizás, preocupante en nuestro país, y es el incremento de los niveles de pobreza. Ya no se habla de pobreza, sino de miseria. Hay un elevado clima, primero de pesimismo, falta de esperanza y, sin duda, una ausencia de confianza en las autoridades. Además de esto, vemos como la gente, por lo menos algo que yo lamento tanto, profesor, y mi querida audiencia, además de Yatsú, es que recientemente tuve una conversación con oficiales, agentes de seguridad de acá de Estados Unidos, y cuando se dieron cuenta que era venezolano, lamentaron que en Venezuela estuviésemos comiendo perros. Entonces, es la imagen que proyecta nuestro país para el exterior y que difícilmente alguien en nuestra nación se puede sentir optimista cuando piensa así. Sí, yo creo que tenemos imágenes, digamos, de un país muy empobrecido y de gente recogiendo basura en la calle para comerla, etc. Claro, esas son como imágenes, como fotografías donde evidentemente es la minoría. Es un momento. Es un momento y además es muy poco, pero ciertamente es muy ilustrativo, ¿no? Y esas son las imágenes que le dan la vuelta al mundo y con las cuales la gente se queda en la cabeza. Pues, aunque estadísticamente no sean representativas, sin embargo, son las que la gente tiene en la cabeza. Porque de alguna forma, cualitativamente está mostrando una realidad cuantitativa. Y la realidad cuantitativa que está mostrando es que efectivamente el 80% de los venezolanos tiene severas dificultades desde el punto de vista de su ingreso para satisfacer sus necesidades más elementales. Venezuela, el año pasado, no tenemos cifras oficiales de inflación, pero la inflación del 2016 puede rondar entre los 600 o los 800%. Está casi al borde de la hiperinflación. Ningún país en el mundo lo tiene y ningún país en América Latina tampoco. Eso quiere decir que con esos niveles de inflación, Venezuela desde el punto de vista del ingreso evidentemente es el país más pobre de América Latina. Claro, no lo es desde el punto de vista, digamos, de considerar otras variables, como puede ser, bueno, los niveles de instrucción de la gente, el acceso a servicios, la calidad o las condiciones de la vivienda. Pero en la medida en que esa crisis de ingresos se vaya manteniendo, pues entonces eso se va a comer las variables estructurales. O sea, su casa se va a deteriorar, usted no va a poder renovar la nevera, el hijo va a tener que dejar de estudiar para generar ingresos, la señora que cuida del hogar y de los niños va a tener que dejarlo a los muchachos con la vecina porque ella tiene que salir a trabajar y eso todo, eso empobrece de manera estructural a los hogares. Esa es la situación que está viviendo Venezuela, es una situación donde además todos los venezolanos saben que no va a cambiar hasta que no haya un cambio político porque efectivamente, digamos, la causa fundamental de esta situación socioeconómica tiene que ver con un modelo económico muy fracasado. Vamos a atender ya más y hablamos un poco sobre esto, sobre el tema a nivel de la sociedad, sobre la esperanza de un cambio, porque pareciera que hay un tema de desesperanza aprendida o impuesta y que la gente la ha tomado para sí. Atendemos llamada, muy buenas noches, dígalo aquí. ¿Aló? Sí, le escuchamos. No, hombre, ¿de dónde nos llama? De aquí de Miami. Cuéntenos, dígalo aquí. Yo quería hacerle una pregunta, quería hacerle una pregunta al doctor España. Sí. Déjeme ver si puedo, déjeme ver si puedo, puedo construirle todas las ideas que me gustan. Por favor, bájale un poco de volumen a su televisor, por favor, para poderlo escuchar, porque hay feedback. Lo tengo, lo tengo en el mínimo. Ok. Qué grado, quería que el doctor España me contestara, si es posible. Qué grado de enactación mental, qué grado de resentimiento social tiene que tener una persona para que sea capaz aún de decir que esta lista, lo que significa que está apoyando aún el estado de cosas que ocurren en Venezuela. Muchas gracias y buenas noches. Gracias a usted por su llamado. Profesor, su pregunta es muy interesante, porque además todos los venezolanos también nos preguntamos eso. O sea, cómo es posible que si bien es nada más 14% de la población, todavía un carcónico. Exacto. Bueno, la explicación, eso por supuesto tiene su explicación. Hay que recordar que este ha sido un gobierno muy clientelar, además de tratar de cuidar a cada uno de sus seguidores. Y entonces, claro, hay una suerte como de agradecimiento. A la imagen. A la imagen y también a favores recibidos. Porque otra vez estamos hablando solamente del 14%. Cuando el gobierno tenía, en la época de Chávez, 60% de respaldo, ahí sí había mucho componente simbólico, ahí había mucho sentimiento de pertenencia, ahí habían otras cosas de por medio. En este momento eso no es así. En este momento lo que hay es casi una relación absolutamente clientelar y directa y de agradecimiento. Y además, sobre todo, digamos, de dependencia extrema hacia el Estado. Entonces, claro, eso es lo que hace que ese 14% siga diciéndolo. Pero digamos que ese es un 14% donde yo le diría, amigo, que no se moleste mucho con eso. Digamos, no se ha llamado a la vida. Porque más bien con lo que hay que ver es que hacemos con ese casi más de 80% de los venezolanos que quiere un cambio y cómo hacemos para canalizar ese cambio. Porque el venezolano común, el venezolano que está padeciendo, como todos, pero que está padeciendo directamente o más severamente la situación económica, está sobreviviendo. Y entonces en ese contexto de sobrevivencia, digamos que él no tiene respuesta, ¿verdad? No tiene ni siquiera tiempo para preguntarse cómo hacer para cambiarlo. O sea, usted le pregunta, ¿qué quiere que esto cambie? Sí, ahora usted le pregunta y lo hemos hecho a través de encuesta. ¿Y qué cree usted que usted puede hacer para cambiarlo? Y la gente dice, no sé. Y es parte de la pregunta que le estaba haciendo sobre la desesperanza. Claro, claro. Entonces ese no sé a lo que lleva es ciertamente a la posibilidad de una desesperanza. Ese es un camino, ¿verdad? Pero los psicólogos sociales dicen que otro camino es la anarquía, que otro camino es la violencia, ¿no? Entonces, claro. ¿Cuál es el más factible en Venezuela? Uno no quisiera ninguno de los dos. Porque la desesperanza lo que genera es inamovilidad, que es lo que probablemente el gobierno está deseando todos los días. Acuesta a eso, claro. Claro, pero el de la violencia tampoco. ¿Por qué? Porque el de la violencia no construye nada. Y una de las cosas que queremos es no solamente un cambio de gobierno, sino generar la gobernabilidad suficiente para cambiar las cosas que hay que cambiar. Porque la situación de Venezuela, si usted mañana cambia de gobierno, por supuesto que la bocanada de oxígeno que va a recibir el país va a ser enorme. La sensación de bienestar y, digamos, de mejora va a ser un... Pero eso va a durar poco tiempo si no hacemos las cosas que hay que hacer. Pero, profesor, tocando ese tema, porque obviamente en algún momento va a haber un cambio. Hoy, mañana, en un año, en dos, en el tiempo que con el favor de Dios sea lo más pronto posible. Así es. Pero hubo una ruptura del tejido social en Venezuela. Sí. Hay situaciones que no solamente se van a cambiar con un cambio... Con un cambio de gobierno. Con un switch de gobierno. Cambiamos de este al otro, así sea de oposición o el que ustedes quieran. ¿Cómo hacer justamente ese proceso de reconstrucción? Yo he escuchado a expertos que han hablado de procesos muy largos, de tiempos muy largos. Hablan de brechas, de 10, de 20 años en este momento. ¿De qué estamos hablando justamente en ese periodo? Porque destruir es fácil, pero construir tarda un poco más. Sí. Yo creo que los cambios tampoco son de tanto tiempo. O sea... Y no es un tema de creencias nada más o de apuestas, sino que uno puede retrotraerse a ejemplos de América Latina. Hay países de América Latina que han pasado situaciones similares a esta. El caso del Perú, por ejemplo. Perú vivió niveles de inflación altísimos. A finales de los años 80 vivió una situación de guerra con Sendero Luminoso. La única guerrilla terrorista que ha existido en América Latina. Una sensación de verdad que efectivamente el país, la diáspora peruana, a finales de los 80 fue una cosa gigantesca. Y bueno, hubo ciertamente un cambio de gobierno, hubo una operación de seguridad que logró desbaratar a Sendero Luminoso, el triunfo de Fujimori, etc. Y el país cambió. Y cambió rápidamente. Cambió tan rápidamente que eso ocurrió en los años 90, ¿verdad? Y que en 10 años era el país que más estaba creciendo en América Latina, era el país que más estaba reduciendo sus niveles de pobreza en América Latina, que inclusive lo está haciendo hoy. Entonces, yo sí tengo confianza que el cambio en Venezuela sí puede ser rápido. Ahora, pero podemos compararlo igual, sobre todo cuando esta gente ha querido hacer cambios ideológicos en las escuelas, cambios estructurales a los más pequeños, en donde el tema de la meritocracia parece inexistente. En donde yo estoy para que me den y para que me den y porque me tienen que dar porque yo soy pobre y tú eres rico. ¿Cómo hacer esos cambios que creo que son un poco más profundos y no solamente el tema económico o el tema de la seguridad? Sobre todo las nuevas generaciones. Exacto. Sí. Fíjate, a ver, le voy a echar un cuento a ver si así logro explicarme. Yo tengo un amigo sacerdote, tiene muchos años, tiene casi 70 años, y me dice, mira, si yo que llevo educando en un colegio católico, ¿verdad? Este, desde hace 60 años aproximadamente, y mis egresados, después que salen del colegio no van los domingos a misa, tampoco estos revolucionarios van a lograr cambiar a nuestros muchachos. Y eso es verdad, o sea, esa imagen del hombre nuevo, esa imagen de la, de la, de qué sé yo, de los, y que además los cubanos, los cubanos tienen mucha experiencia de eso. O sea, después de 50, de 60 años de revolución y de una revolución muchísimo más fuerte y muchísimo más profunda. Y además muchísimo más aislada, ¿verdad? Que en el caso de lo que ocurrió en la venezolana no pudo cambiar, porque usted no puede cambiar la naturaleza humana, ¿sí? El venezolano o el cubano, frente a un régimen como este, lo que hace es adaptarse, pero en el momento que esos gobiernos cambian, o que las circunstancias cambian, inmediatamente cambian. O sea, cuando un venezolano llega a Miami, o cuando un cubano llega a Miami, ¿verdad? Se comporta, ¿verdad? A veces sí, a veces no. Pero se comporta, no, no, se comporta en razón de los incentivos, y si no se comporta en razón de los incentivos, sencillamente está liquidado. Y efectivamente eso es lo mismo que nos va a pasar a nosotros, y seguramente es lo mismo que le va a pasar incluso a Cuba. Y con la cantidad de venezolanos que se han ido, es decir, una vez que comience la reconstrucción de nuestro país, anhelamos que eso ocurra, que venga pronto, sabemos muy bien que muy pocas familias van a querer regresar a, por lo menos en este momento de transición, pero ¿a partir de cuándo, cuándo podrá haber la suficiente confianza por parte del gobierno que se instale en ese momento de llamar a los venezolanos a que regresen a casa? Yo creo que los venezolanos van a volver mucho más rápido de lo que uno se imagina. Entre otras cosas, y además, la comunidad venezolana en los Estados Unidos, o la cubana, o cualquier América Latina, sabe que es difícil instalarse en un país como este. Y sabe además que muchos no lo logran, y que inclusive lo logran, pero digamos, pero de manera muy precaria. Y que la apertura de Venezuela, y que Venezuela cambie, y que sea una oportunidad para Venezuela, más de un venezolano que hoy está haciendo una actividad económica que está, digamos, muy distanciada de lo que son sus habilidades y sus destrezas, va a volver los ojos a Venezuela y se va a volver a Venezuela. Va a haber una parte que no. Va a haber una parte de venezolanos exitosos, que probablemente van a ir a Venezuela a exhibir sus éxitos, como Dios manda, ¿verdad? Y a exhibir sus, digamos, sus talentos y ayudarnos allá, pero seguramente regresando al lugar que emigraron. Pero muchos venezolanos que no lograron establecerse en los Estados Unidos, o que no lograron establecerse según sus expectativas en España, o en Portugal, o en Italia, van a volver. Y digamos, y eso es una de las apuestas que tiene que hacer el país. El país tiene que volver a ser atractivo, y nos vamos a volver a ser atractivos cuando se cambie este gobierno. La pobreza económica es mucho más fácil de cambiar. Al cambiar ciertos ítems, ciertas variables, ciertas políticas económicas, pues nuevamente consigues una apertura, y sobre todo en un país como Venezuela, que tiene tantos recursos. Pero la pobreza mental es mucho más difícil de cambiarla. ¿Cómo hacer ese punto de la esperanza que usted está en este momento señalando, y diciendo que el cambio de lo que es la parte de la reconstrucción del tejido social puede ser mucho más rápido de lo que la gente se imagina, o de lo que otros expertos han señalado, cuando te han instaurado ese chip, y no me refiero a un tema meramente ideológico, sino a ese punto de esa pobreza mental, de que yo soy aquí, yo soy pueblo, yo soy barrio, y aquí me tienen que dar, y punto, y es así, eso lo hemos visto. Y ese resentimiento, en donde ya no te roban por necesidad solamente de conseguir algo de la manera más fácil, sino te matan por un par de zapatos, te matan por un reloj, porque no estamos hablando del tema de la inseguridad, que se ve en muchísimos países del mundo, en cualquiera, hasta en países como este, sino es el tema del resentimiento de esa rabia. ¿Cómo hacer justamente para cambiar eso, profesor? Muchas de esas actitudes, ¿verdad?, y de esos comportamientos, digamos, antisociales, delincuenciales, casi desalmados, pues, ¿no?, que uno puede ver en distintas sociedades. Normalmente, el sentido común, ¿verdad?, el común de la gente lo atribuye a que esa persona tiene algo en la cabeza que funciona mal. Seguramente puede que tenga algo en la cabeza que funcione mal, pero lo que está funcionando mal es que se le permita hacer eso, ¿sí? La impunidad. La impunidad. Entonces, cuando la impunidad se acaba, cuando las reglas funcionan, ¿verdad?, y cuando opera la ley de la Baticueva, que es el que la hace, la paga, pues, entonces, todo ese comportamiento cambia muy rápidamente. Fíjate, los seres humanos tienen dos formas de comportarse, uno por lo que aprendieron, otro por lo que supone las consecuencias de sus acciones. Entonces, lo que aprendieron, eso hay que hacerlo con los niños, con los jóvenes, ¿verdad?, pero como lo que ya estamos viejos, aprendemos es a palos, y aprender a palos es que le cambien las circunstancias, le cambien las condiciones, le cambien las reglas. Cuando en Venezuela cambiemos las reglas y las circunstancias, pues, todo ese comportamiento que se lo, digamos, achacamos a principios culturales, vamos a ver que van a cambiar rapidísimamente, ¿verdad?, aunque en la cabeza usted pueda tener yo no sé qué cosa, pues, ¿no?, pero en la medida en que cambien las reglas, cambia el comportamiento. Las reglas de esa contracultura que existe en nuestro país. Exactamente. Cuando cambien esas reglas, el comportamiento va a cambiar. Amén, profesor. Me gusta este nivel de positivismo del profesor, sobre todo porque no es que él lo está diciendo porque le parece, él es un estudioso en la materia, conoce el comportamiento humano, conoce el comportamiento sociológico, ha visto el cambio que se ha venido generando en nuestro país durante estos últimos años, de verdad que lo está diciendo con base en función de los trabajos que ha realizado en diferentes universidades donde ha estado. Muchísimas gracias, profesor, por acompañarnos el día de hoy, pues, de vuelta pronto a Venezuela. Él está simplemente por unos días acá, estaba en un evento justamente de reencuentro con uncavistas, así que nuevamente él va al país, él viene de Venezuela, él está viviendo la situación en Venezuela, no está hablando de una situación alejada o apartada de la realidad. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Pausa. Muchísimas gracias, profesor. No se aparte, ya regresamos con más de Dígalo. Aquí. ¡Gracias!